La Tormenta Hindú es la conjunción de cuentos que relatan la cotidianidad de sus protagonistas, quienes sufren tormentos, olvidos, angustias o situaciones hilarantes que necesitan ser escuchadas. No sé, yo siento que no son cuentos de amor o de violencia, son cuentos cotidianos de gente ya con muchas cosas en la cabeza. Y bueno, quedó La Tormenta Hindú, fue el título que le pusimos, que es uno de los cuentos que trata de una pareja de gente ya bastante mayor, que quieren hacer el amor y el contexto no les permite por su edad. Y en fin, algunos son como estos desencuentros, también está el problema del tiempo y la memoria, muchos de los cuentos tratan del tiempo, del paso del tiempo, de los recuerdos, de los encuentros y los desencuentros. Una constante en los relatos es la vergüenza, como detonante, es decir, observar los tropiezos de la vida en todas sus aristas. Lo que importa no es la resolución, sino la trama de la historia. Estas cosas que todos los días nos pasan, que son detalles, pero que se van como sedimentando en abismos, de preocupación. Yo ahí encontré cuentos, algunos chistosones, otros no tanto. Para mí, indagar en esas grietas siempre me ha gustado, como romper el día, en el momentito en el que algo asomó que no era lo gris, lo cotidiano, y buscar ahí qué puede pasar. En esta entrega de Ana García Bergua, la intención se volcó en mirar de forma diferente un gremio del que poco se hablan las letras, o se toca de forma compasiva, la vejez. A mí me interesaba como situar esas pasiones en otra edad, esos amores y esos odios en otras edades, porque se me hace más interesante. Será la edad. Y también me divertí. La Tormenta Hindú es una edición de Textofilia. Con información de Alisbet Mercado, Noticias 22.